En las orillas del río Medellín y en el municipio de Barbosa, un grupo de personas se dedican a una labor tan antigua como la historia misma, la minería artesanal. Con bateas y matracas, estas personas buscan el preciado oro escondido en el río. Este trabajo no solo representa una fuente de ingresos, sino también un medio de subsistencia para muchas familias de la región. Día tras día, mineros como estos desafían las corrientes del río y los cambios climáticos con la esperanza de encontrar suficiente oro para sustentar a sus seres queridos. En otro rincón de Medellín, en un lugar popularmente conocido como la Quebrada La Iguana, encontramos a la señora María, una mujer cuya historia de vida está íntimamente ligada al descubrimiento del oro en esta quebrada. María, cuenta en una entrevista, como casi por casualidad se dio cuenta de la riqueza escondida en el lecho del río. Desde entonces, ha enfrentado innumerables retos para mantenerse en la industria minera. La dureza del trabajo y las condiciones ambientales son solo algunos de los obstáculos que ha superado con tenacidad y valentía. Su historia es un testimonio del esfuerzo y la perseverancia que caracteriza a los mineros artesanales. Hacemos un llamado a todos los involucrados en esta industria para que adopten métodos y máquinas que minimicen el impacto ambiental. Recordemos que esto es en el río Medellín donde más adelante se convierte en el río por ser uno de los ríos más ricos en oro del mundo. Y como María, hay muchas mujeres y hombres que encuentran en la búsqueda del oro un medio de subsistencia. Es importante tener en cuenta que en la inmensa mayoría de los municipios de Antioquia tenemos oro y en la totalidad de los departamentos de Colombia también encontramos oro. Entonces, si no tienes trabajo que esperas para lanzarte en esta búsqueda, tenemos todo lo que necesitas para que empieces a trabajar hoy mismo.